Hola que tal, yo soy Pedro Gas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo, en esta ocasión estamos en compositor, el tiempo aparece de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendario. Compositor es una misión extensa, se puede llegar a complicar bastante, específicamente el final, así que sigue esto para que la acabe rápido. Te voy a enseñar una ruta que es 40 segundos más lenta, comparada con el récord mundial de Sun, de este mismo nivel, nada más que pues la gran ventaja es que no tienes que practicar el salto granada súper difícil, ni tampoco el spring jump, si sabes de lo que hablo créeme, me vas a agradecer que no te enseñe eso por ahora, ya sabes, guías avanzadas vendrá pronto. Bueno, venimos por aquí con el Sticky Detonator, lo pegamos ahí, se mueren varios, después si este grunt se queda vivo lo matamos, cualquier otro igual, y ahora simplemente corremos, brincamos y llegamos hasta acá, después pegamos el Sticky Detonator justo ahí y esperamos a que caiga el tercer grunt, una vez caiga el tercer grunt, activamos esto y rápido focusea al grunt de la torreta para matarlo, una vez lo logramos, colocamos ahí el Detonator y esperamos a que caigan los elites. Listo. Aquí sin querer le pegué el Sticky Detonator a quien no quería, pero no pasa nada, ahora lo que único que queda es matar a este vato, y lo que quieres es que no tire su arma fuera del mapa, por favor, muchas gracias, porque a veces es bastante mojesto, quieres el camino de conmoción y la espada. Ahora, si tú no activaste la terminal cuando lo hice yo, vas a tener que pelear con otro Phantom aquí, entonces por eso lo hacemos, pero aquí presta atención, vamos a hacer un brinco disparo para llegar aquí arriba, y ahora este brinco te va a costar trabajo. Ubicas estos puntitos, te vas a poner más o menos así, vas a brincar, disparar, y después vas a soltar un buen de disparos sobre este pilar, ¿ok? Así es complicado, no lo hagas muy atrás, no lo hagas muy adelante, simplemente vas a estar más o menos como por aquí, y sobre el pilar. Si lo haces por otro lado no va a funcionar, brinco disparo, uno, dos, tres, y, ah, casi, casi lo logró. Es este, es un brinco difícil, honestamente, ¿ok? Y quieres tener toda tu vida. Entonces vamos a esperar a que cargue un poco la vida, y vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, excelente, y en cuanto caigo, activo la luz para evitar los disparos de los grunts, y listo, vámonos. Y eso es lo más difícil en cuanto a trucos de speedrun que hay en el nivel. Así que vámonos de aquí, vamos a agarrar ahora lo que es el thruster pack, y vamos a pelear contra unos hunters. Bastante sencillo, ups, bastante sencillo si no me hacen eso. Mete este thruster pack para esquivarlo. Lamentablemente no pude esquivarla por segunda vez, y es porque de hecho el primer, el primer tiro que me dio estuvo, estuvo feo, pero va de nuevo. Ahora sí, no me van a bajar tanta vida, correcto, uno, dos, listo, thruster pack, le doy en la espalda y se muere. Como puedes ver, para eso es la espada, no pasa nada. Agarramos otro sticky detonator de aquí, y recargamos nuestro cañón de conmoción, y ahora solo es cuestión de que nos dejen pasar. Fue muy mala suerte, o sea, créanme, no es tan fácil, o sea, me morí, casi nunca vas a morir en esta sección. Fue algo muy random. Activamos esto, comunicamos la cinemática, y ahora venimos por el lado derecho. Y esto es bastante sencillo, si recuerdas aquí se ponen las cosas, la situación medio loca, pero todavía no, lo vamos a retrasar. Vamos a hacer acá el buen thruster pack, aquí de nuevo el buen thruster pack, seguimos por acá, de nuevo el buen thruster pack, excelente. Y aquí es donde tendrías que hacer un spring jump, pero pues como te digo no lo vamos a hacer nosotros, simplemente vamos a caminar hacia atrás, disparar, y nos vamos a agachar, y vamos a entrar como por un pequeño agujero aquí, y después sticky detonator a la terminal. Después venimos por aquí, al lado de esta puerta, y vamos a esperar a que cargue el mapa. Por cierto, todavía no detones el sticky, falta todavía, lo vamos a dejar ahí, y es cuestión de esperar. Carga el mapa, y nosotros lo que vamos a hacer es colocarnos, donde nos vamos a colocar, aquí, vas a ver como que hay una textura rara. Aquí lo que vamos a hacer es brincar, disparar, y thruster pack a la izquierda, ok, brinco, disparo, thruster pack a la izquierda, y llego aquí. Una vez que estamos aquí, sticky detonator para matar al marine, y nos va a cargar esta zona de acá, como puedes ver ya cargó. Y ahora vamos a hacer algo similar, brinco, disparo, y thruster pack hacia allá, ok, brinco, disparo, thruster pack. Ok, eso fue raro, pero quieres llegar aquí. Después nos vamos a mover por este lado, vamos a esquivar las paredes estas de metal, porque luego son sólidas. Luego venimos por acá, tiramos a la izquierda, en esta cosa negra lo que vamos a hacer es hacer el cargando terminado. Y ahora el juego nos quiera un punto de control, vamos a entrar al mapa justo por aquí, y venimos por acá. Ahora simplemente es cuestión de correr, corro, 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 y en esta puerta activamos el cargando terminado. Este cargando terminado nos va a permitir abrir esa puerta, y ahora vamos a esperar un poco, y lo que vamos a hacer es correr, thruster pack, y seguir. Corro, thruster pack, y sigo. Excelente, ya lo armaste. Mate a este sujeto, sticky detonator allá. Sticky detonator por allá, y si se la pegas al elite, también se va a morir el jackal. Excelente, aquí va a haber otros dos grunts, sticky detonator. Excelente, corre, 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 y colócate en esta esquina, y de nuevo, brinco, disparo, me agacho, y camino hacia atrás. Vemos aquí, brinco por acá. Y en esta línea negra, no te pongas más adelante, en esta línea negra vas a caminar hacia adelante, brincar y agacharte, ok. Camino, brinco, me agacho, llego aquí. Y ahora, ups, a ver si no te pasa, casi me caigo. Lo que vas a hacer aquí es caminar brincando. Ten cuidado porque hay muchas paredes invisibles que te van a bloquear. Y una vez vamos sobre este túnel, simplemente corremos, brincamos, y nos va a teletransportar de regreso aquí abajo. Vamos muy bien. Y ahora, esto puede que se te complique, lo que vamos a hacer es matar a este sujeto. Y si todavía te queda sticky detonator, mata a ese vato. Así de fácil. Y no, este... Este, la pistola no me iba a dejar poner a cortana. De hecho, déjame hacer esto. Listo, y esto, listo. Aquí hay una escopeta, te decía. La puedo usar para matar a los elites. Está exactamente igual. Una vez entró esa cortana, agarra DMR y munición del sticky detonator. Y ahora simplemente esperamos a que cortana nos diga que la saquemos. Y la sacamos. Venimos por aquí. Bastante sencillo hasta ahora, todo correcto, ¿verdad? El único problema probablemente sea el brinco con los múltiples disparos del cañón. Por alguna razón, el juego dice que mi sticky no va a servir. Pero usamos el sticky para esos dos. Headshot a ese jackal. Y ahora, headshot a este gron. Headshot a ese gron. A este de aquí. Sticky detonator al jackal. Sticky detonator al elite. ¿Quién más dijo yo? Sticky detonator ahí también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sticky detonator a este vato. Para que se muera de verdad, headshot. Y los que quedan vivos, headshoteamos. Aquí puedes hacer un out of bounds e irte por arriba de toda esta sección. Salvo un poco de tiempo, pero es igual de... El mismo principio que ya tenemos en el elevador. En el skip del elevador, hace unos niveles. Aquí ya no están estas granas, pero las agarro. Y ahora, presta atención a mantis y grunts. No me importan jackals, no me importan elites. Lo que quiero matar son los grunts. Porque los grunts tienen las pistolas de plasma. Las pistolas de plasma de los grunts son nuestros enemigos. Nosotros podemos esquivar la mayoría de los disparos de los enemigos con el mantis. Excepto si nos saca la pistola de plasma. Que es nuestra mayor enemiga en esta sección. La pistola de plasma inutiliza al banshee como por media hora. Entonces lo que quieres hacer es concentrarte en los grunts. Aquí ten mucho cuidado con los paletos que vayan a caer. Y hazte un favor y lánzale un cañón ahí. Para destruir esta torreta. Si no se muere, destruyela bien. Vamos a destruir el banshee. Correcto. Y cualquier otro que quede vivo. Una vez hicimos esto. Hay que tener cuidado. Aquí todavía tengo un phantom. Cuando Cortana diga otra oleada va a venir un phantom con un grate. Nos vamos a mover hacia este lado. Y nos estamos desplazando. Y ahora presta atención. Este grate debe de morir rápido. Entonces voy a cargar mis dos misiles. Me hubiera gustado tener más. Vamos a dejar caer todos los misiles. Para destruir el grate. Y luego, luego giramos y empezamos a disparar para allá. Bueno, ya sabes. Siempre concéntrate en los grunts. Que son lo que más nos puede molestar. Este vato no te vas a escapar. No te vas a escapar. Y aquí con cuidadito Wazowski. Porque viene el Elite. Y hay un phantom que está cayendo a la izquierda. No sé si puedes notarlo. Este phantom va a traer dos ghosts. Entonces, aquí como ya sé que trae los ghosts. Voy a tomar cobertura aquí. Para esconderme un poco. Matamos al ghost. Y luego, luego me giro. Y por este otro grate. Este grate es importante. Ok. Lo logré. Una vez el grate se muere. Vamos a descansar aquí. Y van a venir banshees. Vamos a cargar nuestros misiles. Y contra el banshee de hasta enfrente. Le vamos a disparar todo. Y logramos matar. Excelente. Y aquí lo único que hay que hacer es matar. Dos. Tres banshees, perdón. Aquí, siempre que digas. Uy rayos, mi vida está en peligro. Ayúdame. Nos ponemos debajo del puente. Y disparamos. Una vez se mueren tres banshees. Regresamos al puente. Nos dan punto de control. Y debemos de ver al phantom venir. Una vez ese phantom viene. Nosotros ya libramos esta sección. Y lo que nos toca hacer es huir. Huir. Tuvimos el puente. Y venimos por aquí. Por favor, no me maten. No me maten. Sean buenos. Sean buenos. Excelente. Y aquí estamos a salvo. Cualquier cosa de que llegue un banshee a molestarnos. Lo deshacemos. Excelente. Y nada más hay que estar cuidado de que lleguen enemigos a deshacernos. Pero aquí ya estamos a salvo. Y en este punto solo estamos en un timer. Esperando a que el nivel termine. Aquí nos van a dar un punto de control. Y Cortana va a dar un diálogo. Después nos van a dar otro punto de control. Y John va a dar su diálogo. Cuando John hable, nosotros nos bajamos del banshee. Por ahora simplemente es cuestión de protegernos. A veces vienen grunts suicidas a matarnos. A veces vienen más banshees. O sea, es cuestión de suerte. Pero una vez que estamos aquí, ya estamos a salvo, hermano. Ya la armamos. Aquí voy a disparar estas dos por pura casualidad. Mira, ahí viene otro. Bájale, bájale. Aléjate de mi cosa fea. Listo. Ya que habla John, nos bajamos de aquí. Y la puerta se va a abrir. Y prácticamente este ya es el final del nivel. Lo único que queda es activar esto. Entonces venimos corriendo. Corro, 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 corro. Corro, 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 corro. Abre esto. Corro, corro, corro. Y ahora simplemente esperamos a que Cortana nos deje activar esto. Y listo. Pero después estamos otra vez en un timer como de un minuto 40 segundos. Entonces solo es cuestión de esperar a que nos dejen acabar el nivel. El nivel termina aquí. Pues, ¿qué más te puedo decir? Ya había grabado esta guía. Ya la había grabado. Por alguna razón. YouTube dijo. ¿Sabes qué? Tu video no se va a publicar. Entonces fue así como de. ¿Qué? Entonces. Me tuve que esperar a que terminaran mis clases. Y de hecho estoy grabando esto. El mismo día que lo estoy subiendo. Como unos 30 minutos antes. Así que. Gracias YouTube. En serio te lo agradezco. Subiendo videos tarde. Porque. No procesas bien las cosas. Honestamente no sé qué pasó. Y pues. Obviamente. Una vez que yo subo el video ya. Cuando estaba en tiempo de procesamiento. Yo ya borro el video de mi disco duro. Y fue así como de. Chale. Tengo que volver a grabar. Creo que. No voy a borrar videos. Hasta que vea que ya están publicados. Honestamente. Pero bueno. Por favor. Déjame terminar esto. No pienses Cortana. Cortana. No pienses. Por favor. Quiero acabar el nivel. Saludos a la banda. Ok. Ya no de tardar en decirnos. Que por favor. Terminemos el nivel. ¿Cuál? Gracias. Se vuelve mal. El siguiente juego vato. Oye. ¿Qué está pasando? Se tardó bastante. Se tardó bastante. Pero listo. Ya terminamos. Y esto fue compositor. En tiempo par. Después de. Años de andar. Escuchando esto. Pero. Espero que te haya gustado. Ya sabes. Yo soy Pedro. Así nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye.